A Paulina Mercado, una de las conductoras del programa de televisión Sale el Sol, que se transmite por Imagen Televisión, le tocó abrir la emisión de este viernes, y justo en el momento que estaba al aire, se le salió una de sus bubis. Paulina Mercado se da cuenta del accidente, e inmediatamente se lleva su mano al pecho, tratando de tapar su bubi. En las imágenes se ve cuando Paulina extiende sus brazos, el tirante se le bajó y es en ese momento que queda al descubierto uno de sus pechos, se da la vuelta y se ajusta el atuendo, para salir del apuro. Los comentarios en redes no se hicieron esperar. Hola arroba Paulina Mercado 007, estuvo excelente el accidente del inicio. Yo se lo vi. Saludos, es uno de los mensajes que le expresan. A Paulina la llaman sus compañeros la chula, y tras lo sucedido logró alborotar a sus seguidores en redes sociales. Sale el Sol se transmite todas las mañanas a través de Imagen Televisión. En esta nota. Saludos, es uno de los mensajes que le expresan.